Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es, Reviews de los capítulos de Dragon Ball Super. Bueno, antes de empezar, quisiera mandarle saludos a, Bardock el legendario Super Saiyajin, Alejandro Lerma, Kozua TV, Alex González Flores, Emil Yendro, Vegito o 999XD, Homero Glez, Gokufer Flores Eddy, y Spaxiland 555, un saludo muy grande para ustedes. Bueno, ¿alguien me va a ayudar hoy? Yo si te voy a ayudar hermano. Yo también te ayudo Gohan. Bueno sin decir más, bueno comencemos. Y hoy vamos a hacer la, Review del capítulo 50. Efectivamente, el capítulo empieza con la aparición de Black, en la tierra del presente, mientras que Goku, está completamente emocionado por luchar contra un enemigo tan poderoso, por lo que pretende empezar con un combate de 1 vs 1, lo que logra el orgullo Saiyajin, jejejeje. Sin embargo, las cosas no salen como habían sido planeadas, ya que, Black, no está usando todo su poder, simplemente, está jugando con su rival, poniendo en ridículo, las habilidades tan inferiores. Los niveles aumentan increíblemente, causando gran admiración en el público presente, empezando porque Goku, opta en luchar primero, utilizando el Super Saiyajin 2, pero ni así, puede hacerle frente a Black, quien está en modo base. Aunque hay un error, de pronto, Goku está en Super Saiyajin 1, y vuelve el 2, error de dibujo, jejeje. Te toca a Goten. Se nota la hegemonía del enemigo, es decir, la enorme ventaja que tiene, pese a que su rival, es un luchador muy experimentado, en medio de toda la batalla. Black, se da cuenta de la existencia de la máquina del tiempo, e inmediatamente, divisa la arquitectura de la misma, acompañada del logo de la corporación cápsula, mientras que para sorpresa de todos, Black, en su último momento en el pasado, logra destruir la máquina del tiempo, impidiendo de esta manera, el acceso al futuro, haciendo referencia al título. El camino hacia el futuro es sellado, aunque, una solución se presenta, Bulma desesperada, logra encontrar aquella máquina, en la que viajo será el pasado, y una vez más, hay esperanza para los guerreros Z. Te toca señor Picoro. Bills, el dios de la destrucción del universo 7, platica junto a su maestro, Whis, acerca de la eventual batalla que está viviendo la Tierra. E inmediatamente, se percatan del anillo que porta el enemigo, el cual, es el anillo del tiempo, instrumento mágico utilizado por Supremos Kaiosamas, para poder viajar, y atravesar el tiempo. Es un instrumento muy peligroso, que si cayera en manos equivocadas, el tiempo sería alborotado por completo, causando la destrucción, no solo del presente, sino del todo. Y lo mejor de todo, Mai sigue viva. Te toca Gohan. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. XP. Ya quiero ver el poder completo de Black, espero que tenga una transformación, jejeje. Bueno me voy. Chao. XP. Yo creo que Black es débil. Bueno me borro. Chao. XS. XS.